¡Chau! ¿Qué pasa? Soy Kiri y hoy te traigo una guía completa, completísima para crear tu guardián perfecto para PVP Crisol y también para PVE, sí, 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 de locos. En verdad, para hoy iba a traer otra guía de cómo subir rápido el paso de temporada y el artefacto y también cómo prepararte ya para la nueva temporada, que muchos me lo habéis preguntado, pero lo dejaremos y eso para otro día. Básicamente, pues, no sé, quizás el miércoles, ¿no? Pero bueno, hoy vamos con esta guía donde veo a muchos guardianes un poquito ligados con las estadísticas de las armaduras 2.0, sí, sí, sí. Así que, déjate un buen like que ya lo vea y compártelo, suscríbete si no lo estás para más vídeos, más guías, más de todo, sobre este y dos. Y si te suscribes, pues activa la campanita y pásate todos los días por el canal que siempre tendrás un vídeo o una guía fresca, fresca, y si bien, vamos a ir a Reddit un momentito y te voy a explicar exactamente el cómo vas a crear un guardian perfecto en estadísticas con las nuevas armaduras 2.0 y para cualquier temporada o cualquier año en Destiny 2, salvo que cambien mucho las estadísticas. Pero por ahora, esta guía va a valer para cualquier año de Destiny 2. Así que un guardian de Reddit, dejaré el post en la descripción, como siempre, siempre que hago un vídeo de otro guardian, pues lo tenéis en la descripción. Obviamente, los créditos hay que dárselo, pero de este guardian solo vamos a ver, pues, los tiempos de recuperación de las habilidades, que por cierto, este post de este guardian está basado en otro guardian, que aquí nos lo pone, está basado en otro guardian de hace dos meses, que por cierto también, hace dos meses, te subí la guía completa de las armaduras 2.0, tendrás por la descripción. Pero aquí tenemos los tiempos de recuperación y qué hace cada estadísticas. Y aquí básicamente nos pone aquí la tabla, que sería, pues, del anterior guardian, pero aquí nos pone este nuevo guardian, aquí ahora, para que lo entendamos fácil y rápido. Así que vamos con la segunda tabla y os explico básicamente cómo se lee y tal y cual. Aquí tenemos, pues, los niveles de, pues, las estadísticas, ¿no? De nivel 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Y aquí tenemos movilidad, resistencia, recuperación, disciplina, intelecto y fuerza. Genial. Pues como vemos aquí, la movilidad es lineal y no cambia, es decir, que con cada nivel vas ganando un 4% de movilidad, obviamente. Con la resistencia es un poquito diferente, bueno, un poquito no, bastante diferente. Donde en los primeros cuatro niveles ganamos sólo un 1% de resistencia, luego en el nivel 5, 6 y 7 ganamos 2% de resistencia, y en los últimos tres niveles, 8, 9 y 10, ganamos sólo un 1% de resistencia. Y con la recuperación pasa algo también bastante diferente. En los tres primeros niveles ganamos un 3% de recuperación, en el nivel 4 ganamos un 2%, en el nivel 5 y 6 ganamos también otra vez 3% más, luego en el nivel 7, 8 ganamos un 6% de locos, en el nivel 9 bajamos y ganamos sólo un 5% y luego el mayor boost o mejora es del 9 al 10 que ganamos, pues, un 9%. Y ahora os explico cómo vas a crear tu mejor guardián. También tenemos disciplina, intelecto y fuerza. Disciplina para granadas, fuerza para cuerpo a cuerpo, y son exactamente los mismos tiempos. Por cierto, eso está probado en un titán. Y luego tenemos intelecto que cambia. Entonces, teniendo esto en cuenta, según lo que hace cada, pues, estadísticas y la recuperación de cada estadísticas, vamos a crear el mejor guardián. Bien, desde el día 1 de Destiny 2, te llevo diciendo que la recuperación es la estadística más importante de todo Destiny, sí, desde el día 1 de Destiny 2, hace ya un par de añitos. Y la recuperación es la más importante tanto para PVE como para PVP Crisol. Entonces, te llevo diciendo durante años que te centres primero siempre en la recuperación. Es más, ni más lejos, ayer me dijo un guardián que tenía 100 de movilidad y después 30 de resistencia y 30 de recuperación. ¿What? ¿What? Estás un poquito loco. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estoy yo para ayudarte. Teniendo esto en cuenta, ya vemos que solo ganas de movilidad un 4%. De resistencia, donde más importante sería es en el nivel 5, 6 y 7. Así que mínimo nivel 5 y máximo nivel 7 de resistencia debes llevar. Y luego, para la recuperación es lo más interesante. Donde, a partir del nivel 7, donde empezamos a ganar uno de los mayores boosts de recuperación. Aunque el mayor boost es en el nivel último. Es decir, en el nivel 10. Es decir, con 100% de recuperación. Pero también ten en cuenta que la recuperación es que cada nivel te baja un segundo la recuperación. Lo que quiero decir es que cada nivel vas a recuperar antes la vida y el sobrescudo. Es decir, que si estás en el nivel 2, pues entonces en el nivel 2 vas a recuperar un segundito antes la salud que si estás en el nivel 1. Y así sucesivamente hasta llegar al nivel 10, que sería el máximo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo creamos nuestro guardián perfecto? Daikiri. Bueno, los cazadores lo tienen más fáciles. Y ahora os explico por qué. Donde debes centrarte es 100% de recuperación. Es decir, nivel 10. Es decir, 100 de recuperación. Luego, 70. Es decir, nivel 7 de movilidad. Y también 100 de movilidad. Ahora te voy a enseñar cómo conseguirla. Vas a conseguir 2 builds frescas. Y 50 de resistencia. Eso es lo que deberías tener para las 3 primeras estadísticas. Te habrás quedado todo loco, ¿verdad? Pues sí. Para disciplina, intelecto y fuerza. Pues para disciplina y fuerza, que básicamente se comportan igual, deberías tener máximo 40. Es decir, nivel 4. Tanto disciplina como fuerza. Y de intelecto mínimo nivel 3. Y máximo nivel 7. De intelecto. Ya te explico por qué. Debes tener en cuenta que todas esas estadísticas que te he mostrado es estadísticas bases. Sin tener en cuenta modificadores para conseguir más súper rápidamente con bajas o haciendo bajas y tal cual. Si no, base, todo. Entonces, fíjate mi cazadora. Que, por cierto, le falta un par de puntos y le sobran bastantes puntos de cosas. Pero bueno, no pasa nada. Es una guía para mostraros cómo debéis tener, pues, básicamente vuestro personaje. Tanto para PvP, Crisol, como para PvE. Si no te quieres complicar mucho la vida, busca armaduras para PvP, Crisol. Y esas armaduras te valdrán para PvE. Si no te gusta el Crisol, da igual. Créate una armadura para Crisol y esa armadura de Crisol te valdrá para PvE. Ya te digo, entonces. Vamos a crear una para 100 de movilidad y otra con 70 de movilidad. ¿Por qué solo 70 de movilidad, Taikiri? Porque vamos a conseguir la movilidad, vamos a llegar al 100% con otras cosas extras. Nada que ver con las armaduras ni nada que ver con las estadísticas. Y lo que te decía es este guantelete de mantis bélica. Los cazadores lo tienen muy fácil con estos guanteletes que los consigues jugando al Crisol. Yo tengo dos donde en este guantelete pues consigo más movilidad y recuperación pero en este pues consigo ya un poquito más de resistencia. Entonces, jugando con tu cazador o cazadora deberías tener los tres personajes. Te llevo diciendo esto de que tenga los tres personajes desde el día 1 pero de Destiny 1 no de Destiny 2 sino de Destiny 1. Así que juega con tu cazadora al Crisol y consigue esta mantis bélica y cuando la consigas ponle el candadito porque tienes las mejores estadísticas para movilidad, resistencia y recuperación. Solo consigue esas tres así que te van a ayudar bastante en conseguir esta build perfecta o estadísticas perfectas o guardián perfecto. Por esto los cazadores lo tienen muy fácil. ¿Por qué 70 solo de movilidad Daegiri y no 100? Si tienes 100 de movilidad entonces estás malgastando estadísticas. Sí. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo tengo 100 de movilidad lo que pasa que no lo ves está todo oculto. Tengo 100 de movilidad y no 78 como pone aquí el juego o nivel 7 no, no, no. Tengo 100 de movilidad ¿Por qué? Porque en mis botas tengo tracción y tracción si te fijas bien me suma 5. Aquí ¿Veis? Movilidad tengo 18 18 más tracción se pone en 23 esos son 5 puntitos más sí pero es que tracción también tiene la ventaja oculta de que te da más 10 de movilidad entonces son 15 de movilidad lo que te da este solo modificador sí, sí, sí y dices vale tienes 78 o nivel 7 pues es que tengo raciones extra y cualquier arma que sea de armazón ligero te da más 20 de movilidad sí, esto solo te da más 20 de movilidad entonces si sumas raciones extra que es de armazón ligero 20 más tracción que suma 10 son 30 30 más 70 son 100 y tengo 100 de movilidad si no te fijas de mí te lo voy a poner a prueba fíjate que aquí me pone que en el nivel 7 de movilidad voy a recuperar la habilidad de clase en 16 segundos oh solo 16 segundos no, no, no sala de tributos fíjate lo que tardo en recuperar la habilidad de clase sí 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 nueve segundos y eso es como si tuviese 100 de movilidad y ahí está 100 de movilidad sin tener que gastar estadísticas en la movilidad y ahí está el truco y se te vale para todas las clases cazador hechicero y titán entonces céntrate en recuperación claro está también que si no vas a usar un arma de armazón ligero por ejemplo armazón agresivo entonces sí que necesitas más movilidad y también podrías crearte otra armadura con 100 50 100 y se puede llegar fácilmente esta temporada con el modificador de movilidad mejorada que te da pues amistades poderosas ¿no? o también con esta pechera sombra de dragón con sombra de dragón no necesito 100 de movilidad porque ya lo tengo así que tened en cuenta también obviamente si vas a usar un arma de armazón ligero o no pero tened en cuenta lo que vas a usar aquí necesitaría dos puntos que me daría pues al subir esto a obra maestra lo que pasa es que no tengo aquí ahora mismo el fragmento ascendente me quedaría uno para llevar al 50% la resistencia así estaría perfecto también para ir al crisol pero que pasa si me encuentro con alguien rival en el crisol que lleva espino pues entonces tendría que subir esto a 50 y me faltaría ya te digo subir a obra maestra aquí pues zapateador o el casco por ejemplo y por qué al 50% porque si tienes 50% de resistencia vas a sobrevivir a dos disparos en la cabeza y un al cuerpo más la quemadura de espino si tienes 50% de resistencia también vas a sobrevivir a dos disparos a la cabeza con la perk activa del espino sí o también con 50% de resistencia vas a sobrevivir a un disparo a la cabeza y dos al cuerpo con un cañón de mano de 110 disparos por minuto así que si te encuentras con alguien en el crisol que lleva espino ponte 50% de resistencia y ya no podrá contigo quizás te dé dos disparos y diga me lo voy a cargar y no vas a sobrevivir sí sí de locos y 50% de intelecto sería lo óptimo o incluso 70% lo que pasa que 70% y 50% pues tienes ahí una diferencia de 20 segundos más sin tener en cuenta pues modificadores que tengas pues para yo que sé conseguirla súper más rápido por ejemplo pues con escopetas y un fusil de fusión o cuerpo a cuerpo y tal cual ¿no? entonces 70% bueno estaría bien para por ejemplo supervivencia que esos 20 segunditos puede marcar la diferencia a veces ¿no? en una partida muy muy ajustada sí pero 50% estaría perfecto también faltaría mejorar la disciplina y la fuerza aunque yo no soy mucho de tirar granadas pero bueno así estaría perfecto 70% de movilidad 50% de resistencia 100% siempre de recuperación siempre busca recuperación al máximo y si me preguntas oye Daikiri pues con las armaduras que tengo no puedo llegar al 100% de recuperación pues entonces ¿a cuánto llegas? ¿90%? ¿80%? si llegas a 90% te recomendaría bajarlo hasta 80% sería lo óptimo 80% si no puedes llegar al 100% déjalo en 80% y gasta los puntos de estadísticas en otra estadística ya sea movilidad o resistencia si no llegas al 100% de recuperación déjalo en 80% que en 90% si vas a recuperar un segundito antes que 80% pero mejor dejarlo en 80% sería lo óptimo para ti y subir otras estadísticas que necesites por cierto también te dije en el vídeo anterior de hace dos meses de las nuevas armaduras 2.0 cuando llegó Shadowkeep que la armadura de clase te da más 2 puntos en todas las estadísticas muchos no me creyeron pero es que fíjate tengo aquí 35 de fuerza ahora me pongo una obra maestra de capa suma 2 puntos en todas las estadísticas así que la armadura de clase aunque el juego no te lo diga también te suma más 2 en obra maestra a todas absolutamente todas las estadísticas vale así que te lo encuentras también otra forma de llegar a 70 de movilidad esta temporada es que tenemos este modificador de los nuevos obeliscos que es amistades poderosas y te subí la guía completa de todos los obeliscos y también de estos nuevos modificadores lo tendrás por la descripción y amistades poderosas pues te da más 20 de movilidad si tienes activo otro modificador de arco junto con esto así que pues con eso llego yo a 78 que básicamente me sobran 8 puntos aquí pero bueno tendría que farmear un par de armaduritas más y así estaría perfecto tendría que subir el intelecto y subir 2 puntos pues la resistencia que eso se sube con una obra maestra y tal y cual así que ya tienes aquí una guía completa completísima de cómo crear tu guardián perfecto ya te digo vale para cazadores titanes hechiceros y te vuelvo a repetir créate una armadura para el cristal y para ello necesitas nivel 7 de movilidad nivel 5 de resistencia y nivel 100 de recuperación o nivel 10 perdón y luego otra armadura con 100 de movilidad 50 de resistencia y 100 de recuperación sí 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 y luego nivel 3 o 4 de disciplina nivel 5 de intelecto y nivel 3 o 4 de fuerza sí así sería perfecto créate o búsquete una armadura para todas las clases que tengas cazador hechicero y titán para el crisol y esa armadura que crees para el crisol te valdrá perfectamente para PVE porque básicamente funciona igual por cierto también los cazadores podemos recuperar muchísimo más rápido obviamente el cuerpo a cuerpo al usar nuestro esquivo o nuestra evasión al evadir cerca de un enemigo recuperamos aquí nuestro cuerpo a cuerpo entonces incluso puedes buscar armaduras que te den muy poca fuerza y centrarlas en otras cosas ¿vale? porque así con la evasión vas a recuperar pues el cuerpo a cuerpo instantáneo y teniendo 70 de movilidad ahora mismo en esta temporada temporada del alba y yo creo que se quedará durante bastante tiempo pues tendremos que la movilidad para cazadores recuperamos más rápido pues la habilidad de clase también tienes que tener en cuenta las exóticas por ejemplo si yo me pongo esta exótica de sombra del dragón aquí me sobra 20 puntos de movilidad que por cierto me la podría cambiar por esto ¿vale? incluso aquí me sobrarían todavía 19 puntos de movilidad y lo tendría que gastar en recuperación ¿por qué? con esta pechera solo deberías tener 50 de movilidad o incluso si llevas por ejemplo raciones extras pues entonces baja de 20 entonces tendrías que llevar solo 30 de movilidad ¿sí? ¿por qué? porque esta pechera cuando la activas te da más 50 de movilidad así que tenlo en cuenta hay que tener en cuenta también los exóticos por ejemplo bajarme aquí movilidad ponerme aquí recuperación listo que por cierto también tienes distribución que reduce el tiempo de recuperación de toda la habilidad de clase al usar tu habilidad de clase así que así también estaría perfecto incluso me sobran 20 de movilidad y lo podría gastar pues el intelecto donde más está sufriendo aquí así que ten en cuenta también las exóticas que vas a usar creo que no se me olvida nada una guía completa completísima de cómo crear tu guardia perfecto en cuanto estadísticas así que por eso esta guía llega hoy en vez de la de la guía de cómo subir el pase súper rápido que por cierto tengo el pase aquí pues al 105 subir súper rápido al nivel 100 y tengo la guía ya ahí preparada tan solo tengo que dar a un botoncito para publicarse así que seguramente el miércoles lo tendréis y ahí estén atentos al canal lo dicho una guía súper completa ya sabes cómo crear tu guardián perfecto para PvP y PvE déjate un buen like y compártelo por favor porque veo muchos guardianes que todavía no saben qué elegir en estadísticas y si lo compartes ayudarás a otros muchos más guardianes y suscríbete si no lo estás para más guías más reviews más de todo sobre Destiny 2 historia lore info de todo sobre Destiny 2 lo tendrás en este canal y si ya estás suscrito activa la campanita y activa la campanita para que te notifique todos los vídeos y pasate todos los días por el canal que siempre tendrás un vídeo o una guía de Destiny 2 de lunes a sábados con Destiny 2 a tope y si ya estás suscrito pues muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal muchísimas gracias por apoyar mis vídeos muchísimas gracias por este 2019 que hemos estado a tope aquí con Destiny 2 y habéis estado ahí apoyando ahí todos mis vídeos siempre con un comentario ahí todo fresco súper positivo aunque ha habido comentarios negativos y tal y cual e insultos y de todo pero me quedo yo con los positivos con vosotros que siempre estáis ahí apoyándolo todo muchísimas gracias de corazón soy Akiri te mando un beso te mando un abrazo pórrete mal cuídate bien nos vemos por las estrellas muchas gracias Baja doble tres rivales eliminados excelente trabajo chau